Zeta Zeta, cocínalo W ¿Qué palanqueo se le mete cuando ella me ve en la venida? Mira de la rara pese combo que ella tiene. No lo veo que muere. 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 No lo veo que muere . La rapio que se le mete cuando me ven en la venida. Ustedes están quedados sin flow y yo le copian las mujeres. Es que no pueden hacer cuentas ya saben quien las tiene, cuando mangan una chica es porque uno no la quiere. Uno la choca cuando quiere el componente que te digan. Si te la paso no me las paso porque toda son amime. Lo veo lento lento, la poli me pone contenta. Y si se acaba la pel, lo que me pongo violento. En la vaina que mangle que rompe lo de cemento es mejor dejar ojuro los choques. Paranqueo, un paranqueo dando vueltas por la 40 y le seguro que esta noche nos chocamos con los poos. Deja la cruzada que ya ando en sentimiento cero. Se le mete que palanqueo, 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 se le mete que palanque Se le fue lullito ya, se le fue la bulla. Haciendo paquetes con vainas que no son suyas. No me hagas paquetes, pa, no me hagas aleluya. No ya. Lo chico la cabra del movimiento. Ay si soy yo oye ye. Ya tu sabe la tiene perdida fea. Un paroqueo, un paroqueo. Zeta, Zeta. choking koshada, vai que va la luz Junior. Demasiado saonco, adueñado de la calle. El movimiento paralelo siga en la página Sabe que lo que es verdad que no es prender La es dejarla prendida